Ah, viene el muchacho de la nieve, ahí en la torre, y sube en zig-zag, sube en zig-zag porque no se puede subir derecho. Vamos a ver qué es lo que venden. Miren, este tipo de personas son las que se debe de ayudar, gente trabajadora, gente sencilla, gente que lucha, muchachos. Voy a esperar a ver si pasa, y voy a seguir entregando el dinero que me dio Guadalupe y Nayeli. Voy a tener que quedar otro día aquí en este pueblo que se llama Tapalapa, déjenme ver el señor. Buenos días, ¿qué vende el señor? Vende nieve. ¿Nieve? Sí. Ah. Qué bonita carretilla, nunca he visto una carretilla así. Esa es la carretilla, es lo más fácil. ¿Usted mismo la hizo? Ahí lo hacen, aquí lo pertenece. Porque ayer también vi un señor que trae una así con leña. ¿Le echó leña? Sí, sí. ¿Está bonita, fe? Lo ocupan para eso mismo, para que... A veces lo... A veces lo... Cuando no está trabajando, no son para... A veces lo mismo. A veces lo mismo. Nieve. Nieve. Aquí está la nieve, ¿puedo ver? Sí. Es que ando haciendo un documental de los trabajos y oficios. A ver, ábrele, para ver. Ábrele, ábrele. Ahí está. ¿Cuántos has vendido el día de hoy? Si va a comprar uno, usted uno. ¿Es el primero? Está empezando ahí. Estamos empezando. ¿A cómo las das? A cinco pesos. ¿Cinco pesos? Sí. Estamos empezando el día todavía. ¿Qué te parece si le digo a la maestra? Si me deja darle a los niños y te compramos todas. Sí. Para que avances tu venta. Está bien, gracias. Háblele a la maestra, Brenda. Ahorita te echo un grito, muchacho. Para ayudarte. ¿Qué? 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 Maestra Brenda, es que les tengo un regalo. Este, ahí está el señor de las nieves y no ha vendido ni una nieve. Yo quería pedirle permiso que le compremos todas sus nieves para los niños. Ok, son 37 niños que tengo. ¿Cuántos tiene? 37 ahorita. Total. ¿Los formamos o las vamos preparando? ¿Cómo les vamos? Preparando mejor, porque como están desayunando, no los puedo mover. ¿Y los voy pasando? Sí, sí. Con doña Lupita. Sí. Que se estacione ahí y dijera el señor. ¡Háblale al muchacho! Entonces, les va llamando los que puedan y se los voy dando. Claro, claro. Dígale a la señora que nos ayude. ¿Qué? 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 ¿No habías vendido ninguna? Ahorita no. Vénganse muchachos. Nieve gratis. Excelente, ¿verdad? ¿Ya terminamos? Gracias, maestra. A gusto en conocerle. Lorely. Lorely, estoy a sus órdenes para que se ofrezca, pero menos dinero porque no tengo ni un peso. Que es lo que quieren siempre las mujeres, pero... No, no todo. Muy bien, muchachos. ¿Cuánto... ¿Cuántas fueron? ¿Por qué? 35. ¿35? ¿Sabes que eres la persona más honesta que he visto? Ajá. Porque solamente vinieron esos niños a la escuela hoy. 35, no hay más. Hubiera sido otra persona, hubiera dicho, fueron 70. ¿Verdad? Como no las contamos. Porque no hay 80. Muy bien. Pues, gracias, maestras. Entonces, yo me encargo de pagar y mañana o al rato les voy a dar un premio a sus alumnos. Ah, muchas gracias. Ya le dije a la maestra Brenda. Ah, me parece bien. Entonces, al ratito por aquí estaré. Bueno. Y si no, nos vemos mañana. Perfecto. Ahí lo esperamos mañana, entonces. ¿Quiere usted enviar algún saludo para sus amigos de Coapilla? No. No, mañana. Mañana que venga. Bueno. Gracias. Ok, gracias. Cierrele, ciérrele para que, no se preocupe. Entonces, ¿cuánto sería? 30, 75. ¿Cuánto? 75, por eso. ¿75? Sería de... ¿Estás seguro? Sí, no, no, no. De 10, son 50. Ajá. De 20, son 100. De 30, son 150. De 30, son 175. Exacto. Sí, 175. Sí, 175. Pero no hay cambio. ¿Quieres que le pegue la calcomanía a tú? Sí. Vamos a hacer esto. Si me dejas pegar la calcomanía, te doy el cambio. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces, a ver, despegale ahí tantito. Ya lo traigo preparado. Te regalo el cambio si me dejas pegar la calcomanía. ¿A dónde se va a pegar? Pues, donde tú quieras. Ahí. ¿O cuando se vea? Acá, porque este se lava y se va a... Se va a morir. Pero aquí se va a despegar. Aquí. Yo sería aquí, mira. No importa, aunque se despegue. Entonces, aquí. ¿Se lava ese también? Ajá. Aquí era. Qué belleza. Entonces, dame la basura si quieres. Y el cambio te la regalo. Sí. Y me dio gusto haberte visto. Bueno, gracias. Hoy fue un día bueno porque le hicimos el día a los niños. Ajá. Y aprendimos cuánto cuestan tus nieves. Gracias a Dios que encontré a una persona amable. Que hoy no sabía cuánto iba a vender. Si iba a vender poco, si iba a vender mucho. Pero estoy contento. Es algo. Pero estoy... Me aporta también para la familia. Para el gasto, más que nada, para el gasto. Para sostener el hogar. Está muy bien. Con este, yo como que estoy ganando un día más. ¿Al día cuánto más o menos vendes? Al día vendo así. ¿500? Ajá. Cuando hay, cuando no hay, sería de 200. No, este no tiene, no tiene una cantidad exacta. Puede vender a 200, a 300. Y cuando hay mucha gente, puede vender de 500, a 300. Depende del helado que venda. Puede vender 200 helados o son 1,000 pesos. Por 5 pesos. Puede vender... De los helados grandes. Ajá. De esos. Si a 5 helados por 200 serían 1,000 pesos. A 200, sí. No, pero puede vender 30 helados, 40 helados. Como ahorita. 50 helados, 100 helados. ¿Y ahorita para dónde vas para allá arriba? Ahorita andamos en la escuela para abajo, a ver dónde se consigue el helado. ¿Te pones en las escuelas? Ah, en la escuela. Muy bien. Bueno, pues, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Humberto. Humberto, mucho gusto. Me da gusto haberte visto. Y qué bueno que te encontré. Andaba grabando aquí a los niños y te vi. Así que el dinero, pues, es un detalle para ti. Porque eres trabajador. Mucho gusto. Gracias. Pues, gracias y vámonos, muchachos. Que me gustó tu carretilla. Es que quiero comprar una carretilla de esas. Ah, sale como un alrededor de, con la llanta y todo. Y un poco más grande, como mil pesos. ¿Mil pesos? Ajá. Está barata. Y la llanta te va a costar como 500 pesos. Es lo más caro. 500 pesos. Hijo, lástima que no traigo espacio si no me llevaba una carretilla para México. ¿Verdad? Y me gustan así usadas. Ajá. A ver si me puedes conseguir una. Aquí voy a quedarme hasta mañana. Y me puedes conseguir una usada. Y a lo mejor la compro. Dale. Para llevármela para México. Gracias. Salado. Venga, sí, mamá. ¿Quién? ¿Quién? Venga, sí, sí. ¿Quién? ¿Quién, déjame? Sí, sí, sí. Gracias. Bueno. Qué padre. Hoy ha sido un buen día. Me tengo que quedar otro día. Por fin quité mi bolsita anaranjada que la gente pensaba que era parte de la camioneta. Y sí lo fue durante dos meses, pero aquí se va a quedar esa ropita. Ay, para la otra voy a traer una caja de plástico para echar ahí mis cosas y evitar que se me vuelva a mojar. Aprendí la lección. Bueno. Adiós.